El temporal y el cambio climático provocan problemas en los vencejos. Estos animales, al llegar de su viaje, afrontan dificultades para encontrar alimento, por lo que se debilitan e incluso sufren accidentes. El problema es, para empezar, el mismo problema que están sufriendo la mayoría de las especies de aves es el consabido cambio climático. Vienen a lo mejor antes de lo que deberían venir y luego se están encontrando con unas condiciones climáticas que no se corresponden con esta época del año, porque estos temporales que hemos tenido no son habituales ya a estas alturas. Entonces, claro, ellos llegan de un viaje muy largo. Han pasado el invierno en el sur de África, han hecho miles de kilómetros para venir aquí a anidar y a pasar el verano y se encuentran con que no hay alimento, porque con estos temporales no hay insectos, no tienen que comer. Después de las precipitaciones y las fuertes rachas de viento de los últimos días, esta bióloga se encarga de 13 vencejos en su propia vivienda. La asociación también recibe ejemplares en verano, en concreto crías que sufren caídas de nidos que no están en lugares adecuados. Son liberados una vez que cumplen con un peso mínimo de 35 gramos. Clara Benamu explica cómo llegan a casa. Son muy cansados, con poco peso, eso es lo normal después de un viaje muy largo. Se encuentran su alimento aquí, se reponen y normalmente no pasa nada. Si hay un temporal como ahora, pues entonces no tienen que comer y es cuando terminan aquí, en mi casa. Su población sufre un descenso debido al factor humano. Desde SOS Vencejos piden a la ciudadanía tomar conciencia sobre el asunto y respetar los lugares en los que suelen hidar. Es que cuando se construye un edificio o cuando se reforma la cubierta de un edificio o la fachada o cuando se va a intervenir de alguna manera en el hábitat de estos animales, tenerlo en cuenta y respetar sus nidos o los lugares donde han ido y si eso no es posible, pues proporcionarles un plan B, una alternativa. Y existen, existen múltiples alternativas para eso. Que se colocan bajo los tejados, en las mismas fachadas y que ese problema tan grave que tiene esta especie, que es que no nos damos cuenta, pero estamos abocándola a la extinción y se podría solucionar. Si se encuentra un ejemplar, se recomienda no darle alimento, a excepción de grillos o tenebrios, y darle agua con precaución con un cuentagotas o una jeringuilla. Todo aquel que localice un vencejo debilitado puede contactar a través de las redes sociales de SOS Vencejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!